¿Cómo usted ve este mantenimiento que se le está dando a los semáforos de la ciudad de La Vega? No se ve bien por el motivo de que así hay un accidente porque si lo arreglan y lo ponen bien por donde quiera la gente sabe que tiene que pararse y no es la cruzadera de motores y de vehículos chocando gente. ¿Usted qué anda en la ciudad de La Vega? ¿Todos los semáforos están en funcionamiento? Yo lo veo todos ahora. ¿Y por aquí los accidentes? ¿Cómo han estado? No, pues hay accidentes luego porque se meten como quieran la gente. La gente es imprudente porque se me ha faltado bien. Exacto, yo sí, porque hay gente que se meten como quieran. No, pues hay gente que se meten como quieran.